Bueno compañeros, con esto nosotros queremos mostrar acá a un grupo de estudiantes que están presentando con el tema de la educación. ¡Gracias! Como ven hasta el momento, es una marcha pacífica. Hasta aquí, hasta acá. Y de repente, voy a un derecho a un saludo. A hacer un brome. Un gran chico. Un gran chico. Mucho gusto. La labor que se hace es proteger a los ciudadanos que se instalan a contar, y el mandarán de los ciudadanos. Lo que se expriman a los ciudadanos es que los ciudadanos que se dan mucho, ¡a la verdad es que no se van a poner esas cosas, sino que proteger a quienes intentan estar jugándonos específicamente! el gol principal de este homenaje en su vida con esto es la que es un país nos realizarán con una canción llamada Someone Like You